Estamos junto a Nicolás Crepla, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás, gracias por estos minutos para con la televisión pública. Primero, conclusiones de lo que dejó el Gobernador, la palabra del Gobernador. Bueno, me parece que es un desarrollado y extenso recorrido por no solamente 3 años de gestión, con realmente muchísimas llegadas. No solamente tuvimos una pandemia con resultados de los cuales habló, que creo que vale la pena recordar y remarcar porque han sido realmente extraordinarios a nivel mundial, si uno los compara con otros lugares del mundo, no solo en vacunación, sino también en la garantía del derecho a la salud para todos y para todas, pero además habló de un trabajo muy profundo en todas las áreas, en salud también, pero en todas las áreas. Y me parece que lo más importante es el contexto en el cual lo dijo, el contexto de ideales, de la búsqueda del derecho al acceso de una vida digna para todos y para todas, en consonancia con la democracia, de la cual habló bastante y la necesidad de profundizar sobre la democracia. Y finalmente creo que hizo, habló sobre el futuro y habló sobre un proyecto de país, de provincia de Buenos Aires, que precisa que tenga más producción, más desarrollo del trabajo, que es la razón por la cual después se pueden desarrollar las políticas sociales, como las políticas educativas y sanitarias. Así que me parece que fue un recorrido muy integral y muy interesante para analizar en profundidad. Nicolás, hablando de salud, ¿qué situación está sucediendo con el Instituto IOMA, donde hay intendentes, o por lo menos un intendente que ha señalado en las últimas horas que no quiere que siga esa prestación en su municipio? Habló el expresidente Mauricio Macri, ¿qué se puede aclarar? Bueno, las obras sociales tienen una lógica que es la solidaridad. O sea, todos los trabajadores aportan a la misma obra social, de manera tal de que tiene más cantidad de aportantes y es más sustentable en caso de que alguna persona se enferme o algunas personas que aportan menos dinero son sostenidas económicamente por la solidaridad. La obra social de IOMA es una obra social muy grande, muy solidaria, que garantiza el acceso a la salud de muchísima calidad a las personas que tienen problemas muy grandes. Estaba en una situación muy lamentable cuando nosotros asumimos, de hecho, había pasado a ser una de las que peor pagaba la consulta médica, y hoy con el trabajo del gobernador, con la recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado y con la decisión política, está mejorando y está siendo una de las cuatro que mejor pagan en todo el país. Además de que redujo los tiempos en los pagos. Esas discusiones, hoy se veía en la etapa de un diario muy importante, que las prepagas del país perdieron un 35% de los prestadores médicos porque ya han dejado atender también para prepagas. Entonces, ese es el contexto en el cual nos encontramos y le suceden a las prepagas. El IOMA aumentó un 33% la cantidad de prestadores. Entonces, me parece que lo que está sucediendo en un distrito es, basados no en las personas que tienen enfermedades graves y problemas reales de la salud, que se atienden bien por el IOMA, sino en quizás algo más comunicacional, generar una situación de crítica y de retirar a la población municipal del IOMA, cosa que es factible desde el punto de vista legal, lo pueden hacer por una resolución, pero el problema es que hay más de 1.100 personas que hoy están bajo atención del IOMA, algunas de ellas con enfermedades crónicas muy graves. Si a partir del 1 de abril se quedan sin la obra social, yo la verdad que estoy muy preocupado, no nos hablaron del tema, no nos vinieron a presentar ningún problema, no nos dijeron que había falta de atención de algún tipo, no pasó ninguna de esas cosas, pero hay gente que está en tratamiento y que se quedaría sin cobertura. Y todos sabemos que existen las preexistencias por ley también, entonces tampoco le asumiría una obra social o una prepaga. Entonces nos preocupa que queden desamparadas, por supuesto hay un hospital público que los va a atender para que se quede tranquila la gente, pero me parece que es irresponsable, que me parece que para tratar de meter, de escalar en los medios de comunicación o en las redes sociales una disputa política, se pone en riesgo la salud de más de 1.100 ciudadanos de San Nicolás y nosotros nos ponemos, estamos a disposición, abrimos un policonsultor hace poquitito que atiende a la población gratuita y fuimos, están muy contentos los trabajadores también ahí. Quiero decir, si hay voluntad de mejorar algo, se puede trabajar, pero me parece que esto es muy riesgoso. Gracias, muy amable. Por favor, a vos. Muy bien, Nicolás, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.